Estoy muy contento, muy contento, muy entusiasmado, feliz de estar acá en Mendoza, feliz de estar acá en Independiente de Rivadavia, agradeciéndole a todos los directivos, a Leo y a todos los directivos del club. Me parece que este es un momento importante para el fútbol argentino, un momento donde después de 36 años se va a votar en la AFA, con un ejercicio democrático que por ahí no conoce, la AFA no conocemos como dirigentes, entonces me parece que es muy importante para todos tomar una posición en este caso y apoyar en el caso nuestro lo que proponemos, que es un cambio real en el fútbol argentino, creo que se ha demostrado también en las urnas el otro día en la elección nacional la necesidad de cambio y transparentar un montón de cosas, que es lo que ha pedido la gente con su voto, me parece que en el fútbol argentino eso es lo que desean los hinchas también. Más allá de ser 75 los directivos que van a votar, me parece que no es 75 opiniones personales o gustos personales, sino que acá es el mandato de comisiones directivas, el mandato de comisiones directivas que por supuesto representan a sus hinchas y a sus socios y fundamentalmente que representan a millones de argentinos, yo creo que hay 40 millones de argentinos que les gusta el fútbol y que quieren un cambio y quieren ver un fútbol argentino mejor. Y me parece que con un cambio yo siento que el fútbol argentino, como tengo esa frase, que gana por goleada. Marcelo, Boca, Independiente y Racing, tres pesos pesados, están en la vereda de enfrente con segura. ¿Vos de pronto tenés un apoyo más federal quizás? Sí, bueno, en este caso se ha dado así de esa manera. Yo respeto mucho a todos los dirigentes y el pensamiento de cada uno. Bueno, a mí lo que me gusta es tener el apoyo de clubes de todo el país, así como hay clubes importantes también que apoyan a Segura, de este lado también hay clubes muy importantes. Y para mí es tan importante un club como Boca, River, no sé, cualquiera de los grandes, como cualquier liga o cualquier presidente de algún club también importante del interior, del ascenso. Me parece que acá hay clubes que tienen el mismo poder con un voto que un club importante. Así que nosotros, acá lo importante para lograr un cambio, como digo, hay que ganar una elección. Ganar una elección significa sobre 75 votos tener 38, ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Ayer me preguntaban, bueno, si uno está confiado, súper confiado. Yo no puedo estar como dije, ayer lo dije en Rosario, yo no voy a ser Patrick Swice en la película Ghost, metido como un fantasma en el cuarto oscuro para ver qué va a votar cada dirigente. Yo confío plenamente en que hay dirigentes mirándolos a los ojos y comprometiéndolos en un proyecto como venimos trabajando hace tiempo y que quieren cambiar el fútbol. Si eso finalmente no se traslada en las urnas, bueno, será un problema de conciencia de cada una de las personas. Y también coincido y ratifico plenamente lo que declaré el otro día. Hay mucha gente que por temor, puede ser un temor infundado, puede ser, pero por temor muchas veces le cuesta aceptar un apoyo o comprometerse un apoyo público con nuestro proyecto y lo entiendo que es así. Lograste el consenso en Mendoza, Gimnasia y Goy Cruz harán lo propio. Bueno, me parece, y la Liga y San Rafael también, me parece que por eso nosotros también estamos ayer primero en la provincia de Santa Fe y este fin de semana también en Mendoza, porque justamente son las dos provincias de Santa Fe y Mendoza que más apoyo tenemos, bueno, también en Córdoba, ¿no? Pero digo, justamente no estaban los directivos este fin de semana ya también. Pero el apoyo de Santa Fe y de Mendoza es muy fuerte, entonces quería agradecer estando acá con los directivos. ¿Sabida tu relación con Lionel Messi? Digo, el máximo exponente te dijo algo al respecto, ¿esperás buenos augurios de él? ¿Algún mensaje? No sé si lo va a hacer público, pero coincido plenamente en el pensamiento con él y creo que vamos a trabajar una de las cosas que hayamos hablado, que nosotros tenemos que explotar muchísimo más la marca Messi porque es la marca argentina, la marca selección y ojalá podamos ser gobierno para trabajar muchísimo con él. Leo es una persona súper comprometida con todo el fútbol argentino, tengo una muy buena relación con él y su familia y ojalá podamos trabajar y vamos a trabajar mucho con él.